En algún momento de integración, tomás la cajita así bonita, pero apenas la levantás, ¿sabés? Tipo así, y con la sonrisa. Eso. Oye, la Navidad ya está aquí y todo el mundo quiere sentir su aroma. Un truco para hacer que en tu hogar se sienta la Navidad son las fragancias de Airwick. El aroma de Woodline Pine es divino. Es como tener un arbolito de Navidad que no pierde su olor nunca. Con Airwick también consigues el Vanilla Creme para llenar tu casa de una suave fragancia a vainilla. Y con el aroma de Apple Cinnamon, Medley, siempre parecerá que acabaste de hornear manzanas con canela. Mira, pruébalas todas y haz que se sienta la Navidad en tu hogar con Airwick. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, Ana. Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno. Guasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Guasabara Cuisine, 957-9840.